Y luego dicen que los niños de aquí son bien rápidos Son rápidos Son rápidos Dicen que cuando van caminando un mexicano Vente, se le cae algo No le avisan Se lo chingan de volada a los niños Y que cuando volteas ya se lo chingaron Vamos, aquí son honrados Son honrados Ya viste, son honrados, güey Agárralo entonces Ya se lo chingaron Pues ya viste A ver tú, a ver tú Son rápidos, a ver A ver, a ver, yo Y la alcancé a ver La mochilla de quién es Hágase para allá Análgase para allá Siéntese aquí para, siéntese ¿Dónde viene aquí para? Viene el de Chaco a la madre No se vaya a chingar nada, cuidado Viene el de Chaco, güey Ay, siéntese, mamá Siéntese ¿Con quién viene? Hello, hello, my friend Where are you from? Argentina Argentina Paisano Yo vivo ahí en Chico Yo vivo ahí en Chico Nautla Bienvenidos a México A huevo ¿Hablas español? Un poquito Yo un chingo Sí, chingo Enseñale, puede Rapid, rapid Hola Hola Putos Putos, my friend My friend Aquí Sí Hasta con Inglaterra y todo Sí, con todo La música ¿Dónde está? Ay, no mami Ya se lo robaron No mami Ya, ya va pa allá Ya, ya va pa allá Ya la oficina Ay, mamá Mi chico Quiero quito cara de pito A ver, mamá Sale, échale, va Sale Vamos Ahora sí Entonces, todo listo Todo listo ya Preparado Damos inicio Comenzamos con el show Nos arrancamos Y echamos cotorreo ¿Te parece bien? Sale, nos arrancamos Ahora, preséntame Todo a mí Preséntame Todo a mí Chido Preséntame Y yo salgo Te presento Y tú le dame los regalos Pero yo voy a dar ¿Cómo te presento? Preséntame acá Bien chido Preséntame acá Chido Mi bicha Ah, no mames ¿Cómo te voy a presentar? Mira, ¿quién sabe qué? Igual Pero ese cuate Se queda así como diciendo Mira, es el elegido Sale ¿Cómo te llamas? Voy a dar este ¿Cómo te voy a presentar? Cristin ¿Así? Sí, sí, sí ¿Para ustedes? Mi gran amigo No, no, pero presentame Chido, chido Chido Sale, chido Bueno, música Hací una presentación chida Para presentar Para ustedes Yo voy a dar este El original Sale, sale Que prende bien bonito La noche Sale, sale Pero la verdad Si persona que no aplauda Yo sí voy a su lugar Le chupo el ombligo Me va a llamar Sale No, no hagas eso Porque ya ves La otra vez que te pasó ¿No te tropezaste? ¿Se le chupaste más abajo? Mira ese güey Dice aquí te espero Paya Aquí te espero La rodilla güey Le chupé Sale Este es el que adivina El que aplaude El que levanta la mano El que haga la ola Se lo damos ¿Se parece bien? Vamos, vamos, vamos Vamos a ver Primero Como aplaude monito Ahora hacemos una ola De aquí hasta allá A las tres Una, dos, tres La ola Ahora la ola Bien bonita De regreso La ola De regreso Ahora todos con sus dos manos arriba De izquierda y derecha Bien bonita Bien bonita Bien bonita Que bonito Hermanas Que bonito Y dice bien fuerte Hermanos A la pared 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 A mi señor Mira lego lego La señora de este lado Santa María Madre Señora Estamos en el parque Señora Ya viste Ya le están echando ganas ¿Sale? Ya le están echando ganas Pero vamos a ver si en verdad Quieren divertirse ¿Te parece bien? A ver el público de ciudad Show de chuponcitos Show de guerra de chistes Show infantil O show de mamá chupona ¿Va? ¿Te parece bien? A ver Levanta el aplauso Quien quiera show infantil El aplauso El que quiera show Guerra de chistes Aplauso El que quiera show familiar Aplauso El que quiera Mamá chupona Aplausos El que diga Que chingue su madre Chupón Ah no manches No manches Si se la van a meter Parejita La cuenta de tres ¿Sale? Parejitos Una Dos Tres ¿Quién me lamentó? Ah chingue su madre Que me lamentó Sí Ah verdad No mira Qué bonito es así Echarle Esa Ya estamos entrando En confiante Pero ya llevamos Es más güey Tú que me andas retando ¿Qué pasó? ¿Qué? Con tu pinche chistes Pienes la pena Lo que quieras Han de haber estudiado Por eso me dices Mira Aquí Y ahora ya les pusieron Placas a las A las A las bicicletas Ah no manches Aquí Mira Hay un pinche pajarito Cada que viene una bicicleta Pfff Baja Y se mea ahí en la placa Hace rato vino otro Pfff Bajó y se mea en la placa En la bicicleta Que está allá No se dio cuenta Pfff Bajó y se mea en la placa La manches El pájaro Sí ¿Y cómo se llamanse? El pájaro Sí El pájaro me aplacas ¿No sabes cuál es el pájaro más amable? ¿Cuál es el pájaro más amable? El te separa para que te sientes Ahora sí como dicen los chavos Ahora me la mamé ¿Sabes cuál es el pájaro Que le prende fuego A las que vienen de allá de Hidalgo de Michoacán? ¿Cómo se llama? El pájaro que mamarías Oye ¿Cómo se llama? ¿Tú sabes cómo se llama? El pájaro que usa zapatitos ¿El pájaro que usa zapatos? Sí Que haces zapatitos así ¿Cómo se llama? El pájaro con suelas Ah, ese güey tiene nalgas de víboras ¿Talguien pendejo las víboras no tiene? ¡Por eso pendejo! Ah, sí, pues tú tienes nalgas de Oxxo Ah, chinga, ¿cómo de Oxxo? Abierto a las 24 horas Tú tienes nalgas de tortuga Ah, chinga, ¿cómo de tortuga? Si no tienes la cabecita adentro no te duermes Ah, sí, güey Ah, sí, güey Tú tienes nalgas de agua bendita Ah, chinga, por Dios, de agua bendita Todos le meten el dedo El padre lo tazelaba las manos Ah, sí, tú tienes nalgas de COVID ¿Cómo de COVID? Porque ya se las diste a todo el mundo Tú tienes nalgas de resortera Ah, chinga, ¿por qué de resortera? Ya mataste a todos los pajaritos Ah, sí, tú tienes nalgas de voladores de Patlantla Ah, chinga, ¿cómo es de voladores de Patlantla? Que hué, este pendejo Y de voladores de Papantla Y de voladores de Papantla Te gusta jugar en el palo Ah, se ríen porque no son sus nalgas Vámonos con todo, ¿con todo? Ya, con todo Ya llevamos veinte minutos Hasta ahí te va un chiste, güey, rápido. Ok, un chiste. Ahí te va un chiste rápido, mira, para que veas, ¿eh? El otro vez había un viejito, había un viejito, no se podía venir y te vamos por él. Mira a este pendejo, ¿cómo se queda? Hasta no le muere, mi amor. Pírame para que le entienda. ¿O no, para que le entienda? Él manda a mí, sí, se lo narodita, güey, no, no. Ven, 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 ven. No, 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 ni madre. Ya, no, no, ni madre. ¿Sabes a dónde voy? Ven, no, ven, ven para acá. Guerra. ¿Quién es guerra de chiste? Dice yo de este lado, ¿quién más? Mi dinero, mi amor, mi dinero. Mira, me regala 50. ¿Quién más? ¿Quién más de este lado? Gracias, gracias. Mi dinero, señor. ¿No te hay? Ahora pasa, pasa. Ah, no, no, gracias. Gracias, mi amor. ¿Quién más? ¿Quién más? Dice yo. Mira, me regala otro billete mi amiga. Sí, mi amor, sí. ¿Quién más de este lado? Rápidamente, ¿quién más? Rápido, mi amor. Oye. ¿Qué? No, 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 me damos monedas. Pues acéptala. No le dices que no, güey. ¿Por qué no? ¿Por qué dijiste estos billetes? Pues estás baboso. Si te da monedas, ¿por qué dice? Yo no traigo un billete, pero quiero divertirme chido y quiero seguir viendo el show. Dijimos que si se junta bien, hacemos el show Guerra de Chistes. Si no, de todo modo sigue el show. Sigue el show. Muchas gracias. Ay, no, yo no traigo. Me pide dinero, chingapoy. Ay, por mí. Qué chingado. Alza su mano, ¿quién más va a cooperar? Porque me trae como un pendejo de aquí para allá. A ver, ¿quién? Oye, está alza su mano bien así hasta arriba. Ajá. ¿No? Salve. A ver, oye. Este, ya no alzan porque te iban a dar monedas, güey. Y dicen, ay, ya no, porque no traigo billetes. Y él me dijo que monedas, ¿no? Al que te dé una moneda también le debes dar las gracias. 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 Gracias a los que me tienen una moneda, no me tienen que dar gracias. A este matito me está dando una moneda. Le tengo que decir gracias. 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 Eh, güey. Ay, ay, al público se le respeta. Ay, pues tú me dijiste que gracias, gracias, güey. Ay, un chingalazo por llévalo. Sí, güey. Sí, también, güey. Ah, ah. Ah, no manches, güey. Es que, mira, tú, güey, me vas a cooperar. Cuando digo que se le da gracias, se le da gracias con la verba. Ay, maldito, me voy a ver. Me gusta cooperar, señora Guga. Ay, sí, cooperar. Ay, ay. Te va a gastar, Diosito, güey. ¿Por qué, güey? Por pegarle a tus sagrados alimentos. Ay, mira, la señora te le diga así y sí me iba a cooperar. A ver, ve la forma de hablar, de la verba de expresarte. Date una vuelta rápido. Sale, date una vuelta rápido. Una vuelta. Es que es de aquí donde está la gordita, va. Sale. Y todos se preguntan, a ver, ¿de dónde empieza? Eh, mi dinero, mi amor, por favor. Yo voy a dar. Mi dinero, siénteme, lo voy a tomar. Mi dinero, mi amor, mi dinero, no trae, ahora este es hijo. Mi dinero, si yo no trae, agarre para su pasaje. Gracias. Ahí va, sale. En lo que voy pasando, les voy a dar zapatitos a los niños. ¿Te parece bien? Sale, yo voy a dar donde estén aplaudiendo y gritando. ¡Aplaudir! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba!